Hola, buenos días. Mi nombre es Dulce Macías y a continuación les presentaré el módulo 13 Bioquímica, la lección 3.2, cuantificación de proteína. Uno de los resultados importantes de esta lección es aprender la cuantificación de proteínas en nuestras biológicas con el fin de llevar a cabo su detección. La cuantificación de proteínas es muy importante y debe de ser de manera precisa para diferentes tipos de proteínas. Es muy esencial para todos los experimentos ya que es una herramienta importante para la detección y caracterización de las mismas. Existen diferentes métodos de cuantificación. Estos diferentes métodos se caracterizan o se diferencian entre ellos por diferentes absorciones. Estas absorciones son importantes para las estructuras específicas de proteínas. También existen diferentes mecanismos de detección como son absorción entre tirosina triptófano o reducción de cobre como es en el caso del ácido bisinconínico o diferentes absorciones por el tipo de proteína que puede ser entre la técnica de Bradford y Lowry. También una de las desventajas o ventajas es dependiendo la concentración de proteína. Es decir, que existen métodos de cuantificación que pueden detectar a pequeñas cantidades u otros no que necesitan grandes cantidades de concentración de proteína. También tienen desventajas pues que hay productos como son el Bradford y Lowry que son compatibles con todos los agentes reductores que esto es importante en el método de extracción. Como les expliqué en la lección anterior existen agentes reductores que pueden interferir en la detección, en la cuantificación. En este caso les voy a explicar la cuantificación por el método Bradford. Como hicimos ya la separación de las fracciones de proteínas, a continuación se pone en contacto con el reactivo de Bradford en una placa de lisa. Es decir, si hace una dilución 1 a 10 de la muestra, que esto nos permitirá una mejor lectura, se pone en contacto con el reactivo de Bradford con una dilución 1 a 5, que esto es importante para no exceder la coloración. Esta placa a su vez se va a incluir una curva patrón. En esta curva patrón va a llevar una proteína estándar, que es la BCAA, que es la que nos va a permitir poder cuantificar la proteína. En esta placa se ponen las muestras, la curva, se incuba 5 minutos a 37 grados y se lleva su lectura de absorbancia a 470 nanómetros. Una vez que se obtuvieron los valores tanto de la curva como de las muestras, se llega a graficar. Se hace la recta patrón y una vez que se tiene la recta patrón, se incluye la absorbancia de las muestras de la concentración de proteína. A esto se le va a restar el 0 de la curva patrón, que es el background. Luego estos valores se van a interpolar en la ecuación de la recta. Tenemos que señalar el volumen final que tenemos de muestra y con ello obtendremos una concentración por microgramos y volumen de muestra. Una vez que se tiene eso, también se tiene que señalar la cantidad de buffer de carga que se tiene que poner a la muestra, lo que nos va a dar un volumen final y con ello poder determinar la concentración definitiva de proteína. Esta concentración definitiva lo estamos llevando en este caso a 40 microgramos, pero puede ir desde 20 a 40 microgramos. Es importante tener el cálculo exacto, ya que esto nos va a permitir una mejor o mediana detección de la proteína. Es una buena herramienta, ya que nos da un estándar de la concentración de proteína que posiblemente o posteriormente nos puede ayudar a identificar con otras herramientas como son detección por anticuerpos. Con esto termino el módulo de cuantificación de proteínas. Espero les sea de utilidad. Muchas gracias. 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 Gracias.